No hay que sectarizarlos, nada de sectas, nada de que este es mi equipo, nada de que estos son mis promotores, nada de que esta es mi agenda, nada de eso. Es el gobierno de la república, res pública, gobierno de la cosa pública, es de todos. Y tenemos un objetivo, transformar a México. A veces cuesta mucho unir todos los esfuerzos, sumar todas las voluntades en una sola dirección. No es que cada quien tiene su agenda o su grupo, para decirlo de manera más exagerada, su secta, ¿no? Todos. Todos, porque hemos avanzado a pesar de lo complejo del problema de la inseguridad, porque todos juntos estamos trabajando. Defensa, Marina, Seguridad Pública, Guardia Nacional, Gobernación, todos juntos. Es un poco una reflexión para que se entienda de que no es solo una dependencia o un programa y que se explique que estamos trabajando de manera conjunta. Y además, no queremos intermediarios. No queremos que vaya el promotor y se le deba al promotor el que entregue el crédito. Queremos que sea la misma gente, que tengan una tarjeta, que no haya intermediación. Ni del gobierno, ni de las organizaciones sociales o de las organizaciones no gubernamentales o de la llamada sociedad civil, porque todo era así antes. Y al final no le llegaba el apoyo a la gente. Y saben que agarraban a muchos promotores de esos para campañas. Los contrataban supuestamente para promoción de salud, como promotores de salud. Y terminaban siendo promotores electorales para ayudar a los partidos. Entonces, es distinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!